Echa el freno, Madaleno, y deja un momento descansar el Fortnite sin construcciones que le estás pegando demasiado fuerte, amigo. Empieza Pablo Motos en el multiverso de la locura, también conocido como Directos en Directo. ¡Fuerte el aplauso para David Suárez! ¡Fuerte! Bienvenidos a Directos en Directo, directamente desde el garaje de Doctor Cerebrus en Madrid, en producción con La Santa. Y quiero pedir un fuerte aplauso para este público increíble, ¡un aplauso! Y quiero pedir otro fuerte aplauso para Jorge Giorgia. ¡Bravo! Ha habido un bravo y todo, ¿eh? Ha habido un bravo. Un qué bien que esté aquí Jorge Giorgia, para salvarnos a todos. ¿Cómo estás? Devastado. ¿Devastado por qué? Devastado, van a hacer el sexo de pago. Pero no pasa nada. Si regalas una suscripción a 10 contactos, no tendrás que pagar esto. Así que que la gente se vaya suscribiendo, que queremos ese trend del hype. Ya era hora de que prohibiesen el sexo. El sexo, ¿vale? Ya que la gente está perdiendo muchísimo tiempo por una cosa que es, por otra parte, una guarrería. Efectivamente. Y que desde dentro muy bien, pero desde fuera queda feísimo. Y se ve feo, no se entiende. Cuando hace frío, es peor. Cuando hace mucho, que lo prohíban. Sí, sí. Perro Sánchez. Sanchijuela. Páralo. Perro Sánchez. Perro Sánchez. Perro Sánchez. Ya se corran aquí cosas que ya no hay ni sentido. Y además, no tiene sentido porque la gente del chat no tiene sexo. Tampoco sé por qué está hablando de esto. Exactamente. Es un tema muy nicho para ellos, así que... Vamos con... ¿Qué ha pasado? Cabecera y aplauso. ¿Qué ha pasado en el mundo esta semana? Rápidamente. Bill Murray ha sido acusado de acoso sexual durante el rodaje de su última película. ¡Bravo! No, no, no. No, no es el momento. A todo el rato. Está sin duda la cosa más horrible que ha hecho el actor después de la peli de Garfield, que no salió muy buena, la verdad. Una de las actrices que la acusaron declaró, lo peor no fue que me tocase el culo, lo peor es que también hizo un camión, Space Jam. Recordemos esto. También esta semana ha sido absuelto Íñigo Errejón, quien fue acusado de haberle pegado una patada a un vecino de Lavapiés. Errejón aseguró que no le ha dado una patada a nadie en la vida, principalmente porque sabe que le podrían estar mirando los Reyes Magos, claro. El juez, a pesar de librar a Errejón de la multa, ha tomado medidas preventivas y le ha dejado sin postre, por si acaso. Y estos días se ha estrenado Los secretos de Playboy, el documental sobre los abusos sexuales en la famosa mansión de Hugh Hefner. El documental narra como un montón de chicas abusaron sexualmente de un señor que ya estaba prácticamente muerto, eso era necrofilia casi. Y también estos días el tiktoker Nachter ha sido acusado de plagiar a otros tiktokers. Estaba investigando y efectivamente tanto los vídeos originales como la copia son idénticos, dan el mismo puto asco. Recordad niños que plagiar está mal, pero indignarte en redes porque un idiota copia tus tiktoks casposos dignos de noche de fiesta y diseñados por el cuñado de los hermanos Calatrava y encima llamarte a ti mismo creador de contenido como si fueses el puto Francis Forcópola y lo hubiesen acabado de plagiar el padrino, es de tener los huevos gigantescos. Porque... Porque si alguien plagia una mierda, esa persona pasa a ser un plagiador de mierda. Pero que esa persona sea un plagiador de mierda no quiere decir que una mierda deje de ser una mierda. Más noticias. Esta semana han acusado a Amber Heard de snifar cocaína en mitad del juicio con Johnny Depp. Y desde directos en directo decimos que de eso nada. Basta de poner en duda los testimonios de una víctima. Sí, puede que Amber sea una manipuladora miserable, una mentirosa sin escrúpulos, una demagoga oportunista y una loca insoportable. Pero si hay algo que nunca será, es valenciana. ¡Eso jamás! Fulanos y fulanas, ¿qué opináis? Y Jorge Yorria, ¿qué opináis de snifar cocaína durante un juicio? Es que... ¿Y cuándo te la vas a snifar? Esa es la pregunta. ¿Y qué iba a pedir? Un Aquarius. Es una tía que se había cagado en la cama de Johnny Depp. Esa es la última información que tenemos de ella. Es verdad. ¿Qué queríais? Un chai latte para llevar a juicio. Claro. Que queremos todos, joder, que se caiga en la mesa y que sea un ejemplo. ¿Qué dicen por ahí? Espera un momento, que no me haya fijado en el propio público que tenemos aquí. Está el shock a soy con nosotros, este chico. Luego le podemos preguntar en qué cajón cabe mejor la basura para concelarla. Y vamos con la siguiente sección. Vamos con... ¡Yo te lo explico! ¡Cabecera y aplauso! Y hoy, en Yo te lo explico, hacer deporte. Hacer deporte es una tortura insufrible a la que nos sometemos los seres humanos para que nos acepten en sociedad. Los humanos no hacemos deporte para estar sanos. Eso es mentira. Lo hacemos para no estar gordos. Porque nuestro mayor miedo no es morir. Nuestro mayor miedo es dar asco desnudos. El deporte es el precio a pagar para tener un cuerpo que no haga que la otra persona cierre los ojos mientras folláis. Y podéis decir, pero David, también se hace deporte por salud. Mentira. ¿Sabéis cuándo se hace deporte por salud? A partir de los 40. A partir de los 40 haces deporte porque ves cerca la muerte. Porque con lo de follar ya ni cuentas, claro. Pero hasta los 40, todo el mundo que hace mucho deporte, en realidad, lo hace para escapar del miedo a no ser aceptado. Es decir, del miedo a ser gordo. Por eso, el 90% de los mazados de gimnasio, en el fondo, odian a los gordos. Si os fijáis, toda la peña muy de gimnasio dicen siempre la misma frase. Todos dicen, a ver, yo no digo que estar gordo esté mal, pero sano, sano, no es. Claro, no como las rayas que te meten los viernes por la noche, que son súper healthys. O la botella de Jägger que te bajaste en la cola de Fabric. Eso que era, un Vitalinia, un Zumo Fit. Porque qué raro, qué sospechoso, que de todas las personas que destruyen voluntariamente su salud a diario, a la peña de gimnasio, los únicos que le preocupan son los que comen fosquitos. No les veo tan preocupados con la gente que conduce demasiado rápido, o con la gente que fuma crack. Porque no se van a la cañada real y les dicen, a ver, yo no digo que fumar crack esté mal, pero sano, sano, no es. La gente que hace deporte odia a la gente que es gorda. Y la odian porque les jode que ahora, poco a poco, ser gordo ya no sea un motivo para no follarte a una persona. Les jode que cada vez el estigma con los gordos sea menor. Claro, pensad que ellos están todos los días con sus batidos de proteínas, su cardio, sus estiramientos, su dieta estricta. Pensad que ellos están las 24 horas esforzándose muchísimo por follar. Levantando pesas, corriendo, sudando. Ahí dentro hay mucho semen acumulándose. Y de repente, un día, se meten en Twitter y leen, abajo la gordofobia. Y piensan, ¿cómo? ¿Todo este esfuerzo para que ahora legalicen lo de ser gordo? Sí, hombre. Puto Pedro Sánchez. La gente mazada no quiere mejorar la salud de los gordos. Lo que quieren es que le sigamos aplaudiendo a ellos por ir al gimnasio. Que digo yo, ¿qué clase de logro es ir al gimnasio? O sea, no hay ningún mérito en ser gordo. Vale, pero lo siento, tampoco lo hay en hacer mucho deporte. No te estás preparando para una guerra. Estás intentando compensarlo de quedarte calvo con 35, hijo de puta. Tu mérito es ir a un sitio cada semana a sudar y a escuchar música. Así que relaja un poquito. Que no eres Batman. Eres un señor que está intentando salir en la lupa de Instagram. ¿Y por qué todos hablan como si fuesen gilipollas? Hoy en el gym me he hecho 3 series de 12 repeticiones con clusters y un poco de crab walk y 4 dolphin push ups con mountain climbers. Pavo, no eres James Bond. Eres un gilipollas semidesnudo retorciéndose y sudando encima de una esterilla. Desde fuera no molas. Parece que te han atropellado y estás pidiendo ayuda. Además, estar gordo y hacer deporte no lo parece, pero no son tan diferentes. Ambas cosas a la larga son malas para la salud. Porque ambas cosas acaban con que te mueres. Puede que haciendo deporte dures más años. Es cierto. Pero piensa en la de horas que has invertido en un gimnasio para intentar suplir el no tener personalidad. Piensa en las horas que has tirado a la basura esforzándote inútilmente para que la gente te acepte por tener músculos. Y ojo, yo no digo que ver más a tu monitor que a tus amigos, contar las calorías de todas tus comidas, someter a tu cuerpo a ayunos intermitentes, tener una obsesión enfermiza con tu cuerpo y privarte de ser feliz esté mal. Pero sano sano no es. Así que la próxima vez que vayáis a decirle a un gordo o a una gorda lo que tiene que hacer, mejor callaos la puta boca. Porque puede que estar gordo no sea sano, sí. Pero tener cara de monger y la polla como un cacahuete no te lo cura el gimnasio. Bueno, pero ya hago crossfit y escalada y fitboxing. Tienes un tribal en un brazo y desayunas quinoa. Tu vida es una mierda, man. Y no, no es que el Tinder sea una estafa. Lo que pasa es que nadie se quiere follar a un pavo que lleva gafas de sol de día y que viste de decatlón. Vende esa bicicleta y ponte a recuperar la custodia de tus hijos, hijo de puta. Así que desde aquí decimos, a tope con el deporte, pero no te flipes. ¡No te flipes! ¡No te flipes! Fulanos y pulanas. ¡No te flipes! Y Jorge Giorgia, ¿qué opináis de la gente que hace mucho deporte? Ojo, no la gente que hace deporte, la gente que se flipa, la gente que hace demasiado deporte. Como persona yo además, que cultiva los visceratops y los triceratops, los últimos dinosaurios que quedan. Es verdad. Yo estoy también bastante harto de los flipados del gimnasio porque dan una fama terrible. Sobre todo porque hay muchos que están cachas y dicen, yo soy alfa. Joputa, eres un fracasado. ¿Sabes lo fácil que es hacer bíceps? Hay que hacer así. No es una oposición. No hay una carrera de estar tocho. Un aplauso, maldita sea. ¡Cállate, clonbuterol! Efectivamente, es que tú estás mazadito, pero no eres asqueroso. No, porque yo voy ahí a hacer músculos, no a dar el coñazo a nadie. Que hay gente que dice, mira, se me han marcado los hombros. Voy a explicarte cómo funcionan las criptomonedas y cómo ser un alfa y tratar a las mujeres. Callao ya, estáis haciendo flexiones. ¿Sabéis lo fácil que es hacer flexiones? Victoria, ha llegado el momento de saber qué piensa nuestro público. ¿El deporte? Seguro que es una cosa que lo haría. ¡Conociendo al público, que a veces de ahí aplauso! ¡Bravo! Hola, amiga, ¿qué tal? ¿Qué opinas del deporte? Es muy cansado, pero a veces mola. Pero la gente que da mucho el coñazo satura. Pero tal cual, a veces mola. Ir un día al paintball, está guapo. Pero en el día a día, nadie lo soporta. Totalmente. Conociendo al público. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, yo, Lucía. Lucía, gracias por abrirnos tu corazón. ¿Qué opinas? Yo opino que soy de las que paga el gimnasio y no va luego. ¿Bagas el gimnasio y no va luego? Si el final es para eso. ¡Esa es la actitud, sí señor! ¡Esa es la actitud! ¡Esa es la actitud! Pero una pregunta, ¿mucho? No, poco, poco. En plan, porque yo tengo un colega que se apuntó a tres gimnasios que le pillaban cerca. No, solamente ha sido un año y bueno, por la universidad me sale más barato. Pero bueno, que aún así es verdad que estoy perdiendo el dinero. Bueno, chica, también pagas Netflix es una puta mierda todo lo que echan, así que tampoco te rayes. Tenemos una persona muy importante aquí, que ha coincidido que ha venido. Hola. Quiero que saludéis a Requena. Requena hubo una época oscura de mi vida en la que yo intenté hacer parkour. Es una multicuenta del Shokas también, ¿verdad? Sí, es Katy Vipi en persona, como os la imagináis en realidad. Es como el Shokas guapo, ¿no? Sí, sí, es verdad. Es verdad que es el Shokas. Ha dicho, voy a salir de casa, ha ido a Jongueras. Sí, sí, el Shokas que no necesita Tinder Gold, ¿eh? Cuidado. Es verdad. Tienes el pelo como el césped de los Belénes. Igual, es la hostia. ¿Cuántos fondos te haces? Fondos, no sé. Yo hago deporte pero soy honesto, o sea, yo no me flipo. Yo hago el deporte y dejo en paz a la gente. ¿Entre deporte y Domino's Pizza? Hostias, es que soy ceríaco, tío. Buah, tío. Aitana también, pero no es alérgica al dinero con lo del Mac Aitana. Tampoco. Es verdad, eh. La quiero ver a ella comiéndose un Mac Aitana. Es lo importante. No hay alérgicos al dinero. Bueno, esto se correa fatal, pero hasta aquí ha dado. Sí, sí, muy mal corear. Pero hasta aquí ha dado. Muchas gracias, no hagas deporte. Esa es la conclusión, amigos. Efectivamente. Y vamos ahora con el raje. Cabecera y aplauso. ¡Bravo! Hoy, en el raje... Los fumaos. Un aplauso para los fumaos, por favor. Ahí sí, hemos lo negado. A ver, la marihuana es increíble. Pero ser un fumao es asqueroso. Y no me refiero a los fumetas ocasionales. Me refiero a los fumetas profesionales. Hablo de esta peña que puede pasar sin desayunar, pero necesita fumarse uno antes de dormir. Hablo de la peña que ha normalizado tanto los porros en su vida, que es capaz de conducir fumada. Hablo de ese nivel de fumadez. Hablo de la peña que cuando le preguntas qué día es, lo tiene que pensar. Esta peña que no sabe dónde queda Teruel, pero sabe la diferencia entre Índica y Sativa. Esta peña que no sabe quién es el presidente del gobierno, pero sabe liar con una sola mano. ¿Sabéis esta peña que siempre tiene la cara como si se acabasen de levantar? Que les dices algo serio y te miran y solo sonríen y ya está. Claro, es que pensad que la vida de un fumao es la siguiente. Se levantan y se fuman uno. Comen y se fuman otro. Ven a sus amigos y se fuman tres más. Vuelven a casa y se fuman el último. Y así todos los días hasta que olvidan cómo se llaman. Al final la vida de esta gente es una nube de humo. Ellos ven una niebla perpetua por la que va pasando gente mientras ellos buscan un mechero. Y el tiempo pasa y la vida pasa y el resto de sus amigos avanzan y maduran. Ellos se quedan ahí encerrados en un bucle del que no saben salir mientras haya cartón. Y la vida pasa y de la nube emergen a veces noticias del mundo exterior. Se acaba de morir tu abuelo. Van a embargarle el piso a tu madre. Ha ganado el Madrid. Se viene otra crisis. Nos acaban de cortar la luz. Y el tiempo pasa hasta que un día, diez años después, se despiertan y se dan cuenta de que han perdido el tiempo. Y entonces deciden dejar la marihuana de golpe. Y empiezan a fumar CBD. Y te empiezan a dar una chapa criminal con el CBD. Y tú empiezas a desear que vuelvan a la marihuana. Y se compran un cigarrillo electrónico y empiezan a vapear. Y se convierten en ese tío raro que hay en todo grupo de amigos. Que siempre está callado. Que bebe Monsters todo el día. Y que de repente se te acerca y te dice ¿Quieres? Es de frambuesa, tío. Flipas con esto. Y ahí te das cuenta de que ahora no hay tanta diferencia entre tu amigo y aquella vez que fuiste a los baños de la estación de autobuses. Y un viejo te preguntó si te podía chupar. Solo quedan diez años para que tu amigo sea ese señor. Tu amigo es ahora un junkie, como los de Transpotting, pero peor, siendo fan de escape. Tu amigo se ha convertido en ese tipo de persona que está atrapada en 2007. Ese tipo de persona que sigue jugando a la Wii cuando vienen amigos a casa. Esa persona que sigue odiando el reggaetón y a Justin Bieber en 2022. Esa persona que tiene 30 años pero dice que no se habla con sus padres. Esa persona que le sigue echando la culpa a la crisis del 2008 de no tener trabajo. Esa persona que dice que iba para futbolista pero se torció un tobillo y no pudo. Esa persona que dice que él lucha contra el capitalismo fumando de liar. Y entonces te das cuenta de que tu amigo ya ni siquiera es una persona. Es un trozo de musgo que se arrastra por la vida esperando hasta el día en que se mueran sus padres. Y te das cuenta de que el pobre está en su mundo, desconectado de la vida, metido en su nube de marihuana. Todos estos años no ha estado con nosotros, ha estado en otro sitio, a miles de kilómetros del mundo real, en un coma profundo. Y tú piensas, ¿cómo le cuento a esta persona que todo aquello en lo que creía resultó ser mentira? ¿Cómo le cuento que Eurovisión vuelve a estar de moda? ¿Cómo le cuento que el shock as al final eran varias personas a la vez? ¿Cómo le explico que Juan Magán sigue haciendo canciones? Y lo más jodido de todo, ¿cómo le cuento a este tío que es probable que ahora James Bond sea negro? Claro, va a ser un shock para él. El tío vive en 2007. Fulanos y fulanas y Jorge y Jorge, yo os pregunto, ¿qué opináis de esto? Yo creo que esta gente, sobre todo, necesita ayuda en lo musical. Porque es verdad que todos los fumaos acaban yendo a los mismos artistas. Y esos artistas se van muriendo, cada vez hay menos. Y además son gente que es muy fiel de creencias. O sea, cualquier fumao le preguntas que qué le parece Rapsus Clay y le va a encantar. Así que, por favor, que vuelvan a salir artistas para fumaos. Quieres decir que no hay un macaco de ahora. Claro, no hay ningún macaco. Y Aitana está a hacer pelis en Netflix, necesitan ayuda, los fumaos. Aitana ya tiene una edad, es verdad. Es decir, son jóvenes, no son tan jóvenes. Todos los que cumplen lo de con la hipoteca se te cura el comunismo, ya les están abandonando a los fumaos. Así que necesitan nuevos artistas. Por favor, Ana Guerra, Tanchungueiras, alguien que les coja una mano amiga. Bueno, las Tanchungueiras están dando la mano amiga. Es verdad que Tanchungueiras las ponen a telonear de locos y a escape y no molestan. Y el jodido Melendi, hace tiempo que Melendi dejó la magia oscura del fumesque. Yo creo que Melendi ya está en la fase... Los 40 principales, entrevista a tu disco más sincero. Sí, la verdad que sí, pero luego... Sí, estaba para ir a The Wild Project más que... Claro. Ojalá Melendi volviera a fumar porros. La verdad que recuperaría a toda esa gente. O sea, no vemos que la última etapa de Melendi, Melendi en el multiverso de la locura, es volver a los petas. ¡Que vuelvan los porros! ¡Que vuelvan los porros! Vamos ahora con una nueva sección. Vamos con el reproche, cabecera y aplauso. En este programa nos importa muchísimo vuestra opinión. Así que hoy os traemos una sección para daros voz a vosotros, fulanos y fulanas. Hoy le hemos pedido a Cristina Galán, productora y codirectora de este programa, que escogiese al azar algunos comentarios que nos habéis dejado en los vídeos de YouTube, del canal. Y vamos a leerlos por primera vez aquí, en directo. ¡Un aplauso, por favor! ¡Bravo, Cris! Estos son comentarios de los vídeos. Álvaro Mejía dice... Opinión impopular. Este formato me parece un poco asco. ¡Un aplauso, por favor! ¡Toda la razón! Empieza bien. ¡Toda la razón! ¡Bravo! Si quisiera oír gente gritando, me quitaría los audífonos. Creo que eso va por alguien, Jordi. Bueno, no me estoy sintiendo atacado. Y oiría a mis padres discutir. Y si quisiera oír aplausos, me los quitaría después de la discusión durante el sexo de reconciliación. Vale. Programa de Maruja. A lo mejor, si no fueras tan borde y tan imbécil, tus padres discutirían menos. A ver, Jordi SP. Hombre, David, mira que soy seguidor tuyo. Y me encanta el humor que haces. Tus ideales. Hostia, la hostia va a ser grande. Tus formas de ver las cosas. Uf, la hostia va a ser... Cosas que suelo compartir. Pero aquí has patinado un poco. La que se avecina es una de las pocas series entretenidas de humor que nos queda en España. Y está bastante bien en cuanto a humor absurdo. Y a veces toques de humor negro. Así que no entiendo que critiques la única serie española que a veces hace humor del tuyo. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Al final era un rose encubierto. Sí, es bonito, pero nunca pensé que David Suárez, la que se avecina, darse la manita. Un día podrías aparecer como cuando en Disney, cuando éramos niños hacían cameos. Los chavales que se abrían una puerta parecía zaquefren y decían, ¿Alguien ha pedido una pizza? Podrías aparecer así. Eso estaría guay. Bueno, mira, este es bonito. Tu monólogo sobre los millennials es la hostia. Me ha quitado toda la tontería. Y mira que tenía tontería porque soy millennial. Pero aquí nos interesan solo los comentarios malos, ¿no? Mira, aquí son buenos de los que te gusta. Jorge parece que tiene projería. Bueno. ¿I see your point? ¿I see your point? ¿No creéis que Jorge y David son como Abu y Aladín? ¿Pero quién es quién? Yo creo. Yo sé que soy Abu. O sea, no pasa nada. Porque el mono es más chillón. No por otra cosa, sino porque el mono es muy chillón. Puede ser el mejor comentario hasta ahora. Jorge es como si Daniel Rovira y David Broncano tuvieran un hijo en una orgía en un baño de lavapies. Como muy concreto. ¿Pero por qué afecta a dónde estás follando? A cómo sale el niño. Afecta. Dísima a toda la gente que ha follado en Chernobyl. A ver cómo les ha salido. Marina Yers, ¿de dónde creéis que han salido? Venga, hombre. Venga. Un aplauso, sí señor. Un aplauso. Un aplauso para Cristina. Haga la maldita. Claro, Cris. Vuelve pronto. Y vamos con la siguiente sección. Vamos con... Entrevista a alguien extremadamente relevante. Cabecera y aplauso. ¡Bravo! Y hoy, en entrevista a alguien extremadamente relevante. ¡Un entrevistador! Un fuerte aplauso para Alex Fidalgo. ¡Sí, señor! Ahora sí me puedo superar ahí. Gracias. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Muy bien. Hace un montón que no nos veíamos. Me ha hecho agónica. ¡Ah, espérate! ¿Por qué se te ha hecho agónica la espera? Es que no te están... Porque a ti nunca te ha pasado que te invitan a algo, aceptas, y una hora antes dices, no, por favor, mierda, la madre que me parió. ¿En qué momento he dicho que sí? Bueno, pues... Tío, hoy vienes como muy rapero, ¿eh? Es que tú eres rapero, ¿no? Lo he sido, sí. Lo he estado investigando. Bueno, no, sí, lo soy, lo soy. Lo que pasa es que no ejerzo ahora. Vamos a decir que eres uno de los entrevistadores más famosos de este país. ¿Cuál es tu objetivo primordial? ¿Caer bien al tío porque así se va a soltar? Sí. O mejor dicho, ¿cuál es el último objetivo? El objetivo primordial es conectar con la persona, es que haya una química, es yo ver qué es lo que a ti te gusta, qué es lo que te interesa y convertirme en tu colega y en alguien que te hace sentir cómodo. ¿Y cuál crees que es la en la que has visto más conexión con alguien o una de las que recuerdas de decir, joder, qué bien, no necesariamente al principio de entrevista, después pero has dicho, hostia, este momento ha sido muy de, me está diciendo la verdad? Te voy a decir la que más me ha sorprendido, lo mucho y lo bien que he conectado con el prota de la última temporada, porque es la que tengo más fresca, y es Resines. Hostia. Antonio Resines, te digo, me ha sorprendido por la diferencia de edad, yo por ejemplo veía a Los Serrano y Los Serrano ahora, que eso nos gusta mucho, echamos mierda sobre lo que nos gustaba hace 10 años o 20 años, a mí me encantaba Los Serrano. Yo creo que es al revés, hay un poco revival a favor, igual que de A Quien y Quien Viva. Se lo reivindica mucho de forma irónica, David. Quizá Los Serrano más que A Quien y Quien Viva no tan de forma irónica, yo no percibo la ironía. Pues eso no lo entiendo. No, sí, porque son nuestros Simpsons. Pero bueno, que da igual, que nos estamos viendo. Decidme algo que se parezca más a Los Simpsons en España. Pues ya está. ¡Callando boquitas! ¿Cuál es la persona que has entrevistado que peor olía? Esta pregunta te lo juro que se la hice una vez a Dani Mateo y me lo dijo, tío. Obviamente no lo voy a decir aquí, pero era un político. Eso es una buena forma de... Ah, vale. Él te lo dijo a ti en privado o en público. Me lo dijo en privado. Ah, vale. Yo creo que mi amigo Pepe Capellán, Pepe Capellán es un humorista gallego, amigo mío, y durante un tiempo se le iba la pinza y cuando se agobiaba salía a correr. Y una de las conversaciones salió a correr antes de que grabásemos y volvió completamente sudado. ¿A quién te gustaría entrevistar y se te está resistiendo la hostia? Arturo Pérez Reverte. ¿Fue a The Wild Project? Lo sé, lo sé, lo sé. Yo no digo nada. Lo sé y te confieso que cuando me enteré me dolió el alma. Y no solo fue a The Wild Project, sino que luego estuvo dando la matraca con la entrevista en su Twitter, que tiene 5 millones de seguidores, como si le hiciese falta a Jordi Wilde. Pues estuvo dando la matraca en Twitter con la entrevista. Tienes que empezar a vestir con camisas de tirantes, porque eso lo respeta muchísimo. Porque ve rudeza, ve un hombre que va a ir a la guerra. Entonces tienes que empezar como a mandar un bug tuyo como así, saliendo como muy fuerte o algo así. ¿Quién es la persona más famosa que tienes en WhatsApp? La persona... Dani Rovira. Hostia, es bastante famoso, es verdad. Está bien, ¿no? Sí, sí, joder. Sí, sí. Es que se me ocurra. Bueno, tengo resines también. Sí, son dos tochos, pero Dani Rovira quizá ya está más por encima, ¿eh? Sí, porque ya abarca más generaciones, a lo mejor, Dani. ¿Qué es lo más loco? Yo voy a beber también. Dale, dale. Lo más loco que te ha pasado en una entrevista. Cota Matamoros me llamó deficiente mental. Fue un grandísimo momento. Qué bonito. Yo hay una cosa que observo en entrevistadores, que es que pasan como por dos etapas. Pasan por una etapa de lo importante, generalmente cuando no son famosos de antes, quiero decir. Pasan por una etapa de quiero conocer en la entrevista a este famoso que estoy entrevistando y yo voy a estar en un segundo plano y de repente como que hay muchos que empiezan como a tener más protagonismo en la entrevista y precisamente lo que te gusta de ellos es que, o sea, para mí un buen entrevistador es el que se mantiene en un segundo plano y no hay por qué preocuparse porque yo voy a pensar del entrevistador. Qué buen entrevistador es y todo el mundo y no hace falta que el tío esté con un cartel de ey. Entonces, tú esto no lo haces y quiero preguntarte cómo haces para no hacerlo, para no caer en esto, que es un tema de ego. Sí lo hago, lo que pasa es que a lo mejor no tanto como tú has podido ver por lo que dices en otras entrevistas. Ahora, lo que tú dices, por la cronología temporal que has trazado, entrevistadores que cuando empiezan están en un segundo plano y cuando se hacen más conocidos van pasando poco a poco, se van asomando al primer plano, entiendo que eso es por los halagos, porque a la gente le gusta lo que haces, porque la gente te da mucho cariño, empieza a apreciarte mucho, hay un momento en el que un día hablas más de la cuenta y encuentras que alguien te lo valora y dice, pues me ha gustado mucho lo que has dicho tú, me ha gustado más tu intervención, que lo que le he escuchado. Y entonces, pues la gente se crece y bueno, es comprensible, ¿no? El ego es difícil de tomar. Hay una cosa que me flipó, que eso imagino que sí que te subiría un poco el ego, que es que en el país te definieron como el Mark Maron español. Ah, sí, 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 sí. O sea, lo que tú digas es el, ¿cómo se llama? WTF, WTF. Yo cuando leí lo de Mark Maron digo, puta madre, tío, yo encantado. Es uno de los principales inspiradores de lo que tú digas. Precisamente Mark Maron y Joe Rogan fueron un poco, pues yo siempre digo que son como los padres de lo que tú digas. Entrevistaste al presidente de la iglesia de la cienciología en España. Sí. ¿Cómo fue esto y cómo es que sigues vivo? O sea, ¿cómo hasta...? La verdad es que es muy interesante todo lo que rodea a la cienciología y a su historia. Y entonces lo intenté con este hombre, sorprendentemente me dijo que sí, porque las pocas apariciones que había tenido, que eso es una figura contra la que yo también he intentado luchar mucho, que es la del entrevistador fiscal, que te pone contra las cuerdas, que te juzga desde un principio, que le dice a los espectadores, esta persona con la que voy, yo he hablado con narcotraficantes, como tú sabes, y con criminales. Con Uviña, ¿no? Y con uno de los miembros fundadores del cartel de Medellín, Jorge Luis Valdés. Y es ese, pues es lo que te decía, ese entrevistador que deja claro al público, oye, pero este chico del que estoy hablando es malo, yo eso no lo hice jamás. Y que además no vas a sacar nada de la persona. Poniéndolo a la defensiva yo creo que no. Una de las entrevistas que a mí me molaron de las tuyas, me molaron muchas, me moló mucho la de Perdomo, me moló mucho… Es verdad, lo de la de Perdomo me lo dijiste. La de Bodega. Un saludo a David Perdomo. Sí, que es increíble. Y me moló mucho la de Paloma Navarrete, porque tío, te pone los pelos de… Bueno, Paloma Navarrete es una parapsicóloga, ¿no? Sí, sí, una médium. Una bruja, ella misma dice. Pero es de las pocas personas que está metida en esa movida que no da vergüenza. Porque es un mundo que da vergüenza y no da vergüenza. Es una tía que de verdad, dices, esta persona, no sé, tiene alguna movida que de verdad… O sea, pone los pelos de punta de esta entrevista. ¿Qué fue la cosa más creepy que te contase de decir, hostia puta, qué es esto? Paloma Navarrete es un personaje maravilloso. Es una persona que podría inspirar perfectamente precisamente un personaje de aquí no hay quien viva. Totalmente. Cuando yo llegué allí solo bebe Coca-Cola, porque me lo dijo. Dice, no, yo solo bebo Coca-Cola, yo no bebo agua. Y desde que yo la saludé hasta que la despedí, siempre tenía un cigarro en la mano, siempre. Yo había escuchado como que había ido al Reino de Sofía y estaban de excavaciones en el Reino de Sofía, o como, no sé, reformando una parte, y fue por allí y dijo, en esta pared hay dos niñas y un adulto de no sé cuántos años. Tumbaron la pared y efectivamente había los cadáveres de exactamente dos niñas y un hombre adulto de… Lo que hacían creo que en Cuarto Milenio, en Milenio 3, es que la llevaban a una casa en la que había pasado alguna desgracia, no le decían nada y la dejaban que pasease por la casa y ella misma era la que intuía, sentía, aquí ha habido… Eso vale, 500 pavos de alquiler… Eso es, yo aquí pondría una cómoda… Claro, vale, hiciste una empanada con José Manuel Pará. Sí, joder, llevo 10 años esperando a que alguien saque este tema. Pues aquí estamos, en el 90% de directo. Muchas gracias. Gracias por ese aplauso público que no haya… Vale, ¿cómo fue esto? ¿Cómo es que hiciste…? Porque presenté en la televisión de Galicia un programa que se llamaba Toc Toc con permiso, que era un poco precedente de lo que luego fue en tu casa o en la mía, de Bertin Oxford, que es esto de… Yo cogía a un famoso gallego y lo que pasa es que yo me iba como… Era una inmersión en su vida, estaba un fin de semana o tres días… ¿Pasaste un fin de semana con parada? Sí. ¿Un paquete con paquete? En el parador de Monforte. Es un tío, o sea, es un cachondo, es un tío de puta madre. ¿Tú te acuerdas que hubo un audio viral de parada? Yo creo que fue el primer audio, era el del paquete con paquete que has dicho. El del paquete con paquete, sí. El de machus, como te dé con el paquete, te mato machus. Eso es. Como decía… Era al principio de… Para que no lo… A cine de barrio… A cine de barrio, se viene follado y desfogado. Mira, te parto la crisma y esos rollos. Pues eso lo habían distribuido como diciendo, mirad qué cacique, qué maltrata a la gente, qué dictador… Y eso es él haciendo el tonto ese. Pues eso es lo que tiene, sacar las cosas de contexto. Porque si luego lo conoces, es que son las bromas suyas. Tiene toda la pinta. Eres un poco el hijo adoptivo de dos personas de la radio de toda la vida, que yo admiro mucho, pero se ha admirado a posteriori, porque yo no soy una persona que escucha mucho la radio, creo que me pasa mucho, como mucha gente que descubrió la radio con la vida moderna, yo creo, prácticamente. Y estas dos personas que tú eres un poco el hijo adoptivo son Arturo González Campos. Sí. Y este… ahí, Avellán. Efectivamente, Avellán, yo he aprendido muchísimo de José Antonio Avellán. Es que es un tío que yo vi la entrevista también con él, fue otra de las que más me gustó. Es un tío que ha conocido a Julio Iglesias, o sea, que ha comido con Julio Iglesias, que ha comido con Freddy Mercury. Que había estado tomando churros en Marbella con Freddy Mercury. O sea, dime que no te quedas con esa anécdota con una cena, con un cumpleaños, con una fiesta. Entonces, padre, tiene que ser la hostia que estos tíos digan de todas las cosas que habrá visto esa gente en su vida, que te digan, eh, pavo, te quiero un poco a mi lado, en plan de eres una persona a la que… Sí, sí. Pero no, nada de gente, eso está… Joder, que han conocido a Antonio Flores antes de que se muriese, que conocieron… O sea, que me parece la hostia. Y Arturo es la hostia. Precisamente, hablando de todopoderosos, ¿has entrevistado a todos? Sí, a todos. ¿Cansado también? Sí, 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 sí. Cansado en la cocina de su casa, en su piso. Pues te voy a preguntar precisamente, ¿cuál fue el momento que más dijiste? Hostia, estoy un poco aquí… No, en plan de amistad total, quizá con Arturo más, pero de decir, joder, me siento un poco parte de esto. En plan, he visto la amistad que tienes… Esa es otra pregunta. ¿Cómo es la amistad de esa gente? Claro, pero yo he hablado con ellos por separado. Por separado, lo sé, lo sé. De hecho, el episodio con Rodrigo Cortés, que a ti te han comparado con Rodrigo Cortés físicamente, te han dicho que eres un doppelganger de Rodrigo Cortés. Fue uno de los episodios que más me gustó. Me puse, o sea, para mí era súper exigente, me generó mucha ansiedad el hablar con Rodrigo, porque es un tío que tú lo escuchas, sus apariciones públicas y dices, yo voy a estar al nivel de poder tener una charla de tú a tú, al nivel intelectual, como para poder tener una charla de tú a tú con este hombre. A mí me recuerda a Noguera, que es gente que parece que tiene escrito lo que está diciendo. Es lo que le dije yo. Es acojonante. Es lo que le dije yo, que parece que está leyendo cuando te habla. ¿Estuviste en casa de Sánchez Dragó? Sí. Lo bueno de Sánchez Dragó fue cuando llegó a su casa y me dice, si no te importa, esto lo cuento en el podcast, o sea, si no te importa va a venir una amiga que quiere estar presente en la conversación. Voy a recibir una felación a continuación esperando acomodarte. A la media hora, que estoy media hora allí con Dragó, suena el telefonillo y me dice, discúlpame, se va y se escucha un filete, y vuelve con esta chica, que era una chica que era joven. No, no, no. Una chica de 22, 23 años y Sánchez Dragó en aquel momento tenía 82 o una cosa así. Pero me interesaba la casa. ¿Cómo es la casa de Sánchez Dragó? Tiene un tigre colgado. Tampoco he visto mucho. Sí que es condición sine qua non para entrar descalzarse, porque él es muy... eyacular para adentro. Niponófilo, eyacular para adentro, efectivamente. Y nada, ¿no? El recuerdo de una casa normal. No hay nada que yo me gustaría poder decirte, pues nada más entras hay un falo enorme. O sea, que es una casa prácticamente como de piso de estudiantes, con el típico cartel de Danger Keep Away, de cuando tienes 15 años. Claro, sí, tío. Está en Malasaña. No hay vasos. Lo que sí me dijo es... Está en Malasaña esta casa. Y lo que sí me dijo es que estaba pared con pared con un piso de Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre, ¿no? Sí, lo decían, sí. En medio de la pandemia, Iker Jiménez paró Cuarto Milenio y hubo rumores de, ha sido porque ha dicho la verdad, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y escogió tu podcast para explicar por qué se había acabado Cuarto Milenio. Eso fue la hostia. Nadie sabía qué estaba pasando con Iker y todo el mundo estaba queriendo escucharle, volver a escucharle y saber qué era de él en aquel momento. Le apetecía hablar, me tomó como altavoz y estuvo con la madre, la verdad. Vale, esta pregunta me interesa mucho. Has entrevistado a mucha gente de 40 y cerca de 50 ya. Claro, como irremediablemente vamos hacia allí, a mí me interesa saber cuál es el rumrum de la peña cuando tiene 40 años, 50 años. O sea, ¿cuál es la cosa que tú ves en la gente cuando se te abre, cuando tiene 40, 50, que dices, madre mía, están pesadísimos con la escalada, yo qué sé, ¿sabes? O con algo vital de... Es complicada la pregunta, igual tampoco hay una cosa... No, pero está bien. Yo lo que sí percibo es que, o sea, nadie me dice ojalá pudiese tener 20 años menos. Todas esas personas con las que hablo, pues como que normalmente están agradecidas a la vida y dicen que están en un buen momento. Luis Muño, que es el psicólogo del podcast Entiende tu mente, que es un podcast súper conocido también, me decía que estaba en su mejor momento. Yo le preguntaba si algo que había leído es cierto, que es que el mejor momento del ser humano en contra de lo que podamos pensar es entre los 50 y los 70 años, la etapa más feliz de la vida del ser humano. Y él me decía que efectivamente él en aquel y en este momento tiene 50 y pico y dice que está mejor que nunca. Joder. ¿Ha habido contacto con Jordi Wilde? ¿Te ha dado like a algo? Nada. ¿Nada? Nada. Nadie. ¿No te deja ni una triste moneda? Nadie. Nadie, tío. Ni un bitcoin. Nadie. Y mira que le sobrará, me imagino. Sí, hombre. Tenemos una mano amiga desde aquí. Sí, Jordi Wilde. Jordi Wilde, venga. Jordi Wilde. Sobre todo de americanos. Pues adelante, si hay alguno que te... The Dropout, que cuenta la historia de Elizabeth Holmes, que es una mujer que creó una empresa en Silicon Valley que al final resultó ser una estafa. Y acabó en la casa de Sánchez Dragó después. No llegó, no llegó a... Pero esa es muy buena. Ahora que hablabas de Paloma Navarrete, yo lo que sí escucho de cuando en cuando escucho es el Centinela del Misterio. Ah, sí, está muy bien. Que además el presentador tiene una personalidad muy... Muy marcada, muy fuerte y muy peculiar. Y bueno, todo el programa gira en torno a su personalidad y es muy curioso y me gusta. Todos estos programas tienen unos nombres rarísimos. El Centinela del Misterio, La Escómula de la Bruja. Sí, pero no. El Centinela del Misterio y el otro... Ah, y más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. ¿Tú sabes quién es Santiago Vázquez? Sí, sí, sí. Este de la... Sí, sí, el de la barba. Y que habla así... Ese sí que dice, ¿es usted una prostituta? Sí, y decía fantasmogénesis. Y entonces, cuando estaba en cuarto milenio. La persona que más gracia me hace del mundo mundial, a lo mejor. ¿Tú sabes que juego en el Real Madrid? No me extraña, habrá tenido una vida. Eso a mí me vuelve loco. Vale, quiero que demuestres ahora tus dotes de entrevistador. Entonces, te voy a poner un reto. ¿Podrías entrevistar a Jorge Giorgia en un minuto? Solo tienes un minuto para entrevistarle. Sí, yo tengo... ¿Alguien puede contar el minuto? Dos preguntas. Sí. ¿Quién es? La primera, ¿no? ¿Quién es Jorge Giorgia? No, pero hay una pregunta que yo he hecho varias veces en el podcast y de verdad me interesa. Imagínate que tienes dos opciones. ¿Puedes haber sido en algún momento Brad Pitt y haber perdido la belleza? Porque todos hemos visto actores que eran increíbles, de guapos, de sexys, de potentes y el tiempo les arrebata esa belleza y de repente se convierten en todo lo contrario. En gente no especialmente agraciada porque la vida, el tiempo les arrebata eso. Y a mí eso me despierta mucha ternura y un poco de tristeza. Entonces, ¿tú preferirías en algún momento de tu vida haber sido Brad Pitt y haberlo perdido todo y convertirte en alguien poco agraciado o haber sido alguien no especialmente agraciado durante toda tu vida? Y no tener que echar de menos y sentir nostalgia por los tiempos en los que eras un Adonis, como ahora. O sea, estar exactamente igual que estoy ahora, poco agraciado, o echar de menos agraciado, que además que Brad Pitt ahora, ¿qué coño? Brad Pitt en 20 años empezando con la heroína ahora mismo, el día que la han atropellado sigue mejor que yo ahora, ¿eh? Yo estoy, yo estoy increíble, yo soy mi propia. ¿Quieres hacer promo de algo? Ah, no, la gente que escuche lo que tú digas. Ahora mismo estoy en Podimo, es una aplicación, se descargan esa aplicación, Podimo, buscan lo que tú digas. Y ahí podrán escuchar la última temporada que va del 100, del episodio 180, si no me equivoco, el episodio casi 240. Todos los anteriores del 180 para atrás los tienen en todas las plataformas y también hay un canal de YouTube. YouTube.com barra lo que tú digas, que estoy ahí a ver si cojo a Jordi Wilde. Efectivamente. Pues un aplauso para el Gitarlo, sí señor. Gracias, tío. ¡A por Jordi! ¡A por Jordi! ¡A por Jordi! Vamos ya con tu sección, Jordi. Esa peña. Quería un aplauso para arrancar. ¡Un aplauso para Jordi! Es verdad, es verdad. Pedro Coca, gracias por suscribirte, que te follen. Bien, titular. Ahora, Netflix, por primera vez en su historia, está perdiendo suscriptores. Es verdad. Netflix lleva muchos años combatiendo una guerra muy complicada en la que básicamente ha tenido cada vez más rivales y ha empezado a perderla. Hay un par de razones obvias. La primera ha perdido a las franquicias importantes, ha perdido a Marvel, a Star Wars, todo el tema Disney. Todo eso se ha ido. Y la segunda se ha convertido en el rincón de las conversaciones de antes de una peli porno. Se ha convertido en un sitio en el que solo hay soft porn y gente que enseña cacho de más para luego nada. O como lo llaman en Twitch, Just Chatting. El caso está en que nosotros también somos una generación, la Millennial, que ha crecido sin educación sexual. Que ha crecido con lo que te ofrecía FHM. Somos la última generación que se la ha pelado en 2D. Luego ya llegaron el cine y esas cosas. Ningún padre quería tener con nosotros una charla acerca de sexo. Y teníamos que esperar a que un señor llegara en cuarto de la ESO, que ya había dos embarazadas en el instituto, a decirnos que es un pene. Gracias, genio. Así que ahora mismo Netflix, todas las producciones que le están entrando por culpa de que ya tiene esta puerta cerrada, todas las producciones son, lo que te digo, la intro de una peli porno para luego nada. Son Sexo, Vida, Elite, Toy Boy, Líneas Eróticas, Los Bridgerton. Bueno, es que son cosas que son... Downton Abbey, que también hay algo de... Downton Abbey, sí. Son cosas para que una señora de 40 años se ponga picantona. Sí. Son un bucle infinito de me voy a hacer un dedorrio imaginándome aquí un montón de cosas. Pero luego nada. Así que te traigo un concurso para demostrar en qué se ha convertido Netflix, que es conversación de X hámster o de élite. ¡Fuerte el aplauso! Muchas gracias. ¡Concursito! ¡Concurso! ¡Dentro de la primera imagen del concurso, por favor! Ahora sí necesito este sitio. ¡Dios mío! ¡Mira! ¡Mírame a los ojos! Las nalgas son temporales. La arquitectura de la noche es para siempre. Necesito el micro, por favor, de la sección anterior. Gracias, Alex. ¡Qué bueno, David Roddy! ¿Qué es eso? Bien. Bueno, amigos. ¿Qué tal? Bien. Os traigo la sección. Es conversaciones, literalmente, que pueden ser de élite o que pueden ser de un vídeo porno que yo he buscado. Es que no os van a banear. Créeme, he estado luchando muy fuerte para que no se bane. Pero claro, no voy a hacer yo las conversaciones, que eso sería asqueroso. Así que tenemos aquí a Benny Rivers y Pablo Larán, de Comidicom. ¡Fuerte el aplauso! ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, Georgia? ¿Cómo estás? Gracias por venir. ¿Os he asaltado, literalmente, para que me hagáis esto? Lo has pedido, con educación. Perfecto. Y me van a interpretar las conversaciones, que va a ser asqueroso. ¡Ah, qué bonito! Así que, chicos, coger el micro, vais a tener que interpretar entre los dos. Os he traído estos guiones. Y, David, tú tienes que adivinar si las conversaciones son de peli porno o de élite. Esta es la primera escena que tenemos. Tenéis que intentar interpretarlo, ¿vale? Empieza, Benny. Vale, o sea, yo soy el primero, entiendo. Sí. El primero, hola. Vale, tú eres el segundo. Hola. Hola. Tenéis que pasar... Yo lo paso. Me gustan mucho tus gafas. Muchas gracias. A mí me gusta mucho tu vestido. Oye, te puedo besar. Obvio. Y proceden a sexo. Ya hay gente que con menos se pone palote. Los Bridgerton no te ofrece hasta aquí. Así que... Sé que estas cosas, estas producciones tampoco tienen un guión para cagarse. Pero me parece demasiado retrasado la conversación como para que sea de una ficción. Pues te va a sorprender cuando te digas que es de élite. Por favor, dentro imagen. Acto seguido. Esas dos se enrollan. Claro que sí. Increíble. Sí, sí. Este es el nivel al que hemos caído. La siguiente te va a gustar mucho porque, claro, abre mucho el espectro. Si has visto mucho porno, tienes muchas opciones en la cabeza. Recordemos la regla 34 de internet. Si puedes imaginártelo, hay porno de ello. Lo cual hace más aterrador a Thanos aún. Bueno, chicos. Ven y empiezas. Venga. Ponte un videojuego. Como si yo no estuviera. Tú mira la tele. ¿Y a qué juego? Tú calla y disfruta. Y proceden a sexo. Ojo, que puede ser que ponte un videojuego. Si tienes imaginación, te puedes imaginar. Bueno, yo no digo nada. Esto es de porno porque la he visto encima. Vale, bien. Pues me temo que es élite otra vez. Y proceden a sexo. Mira, a nadie le ha gustado tanto el Elden Ring en la vida. Es verdad que siguiendo la regla 34, siguiente imagen, por favor. Efectivamente, ese video existe. No lo van a tampear porque también está David Rodriay. Hay una cosa que no te ha dicho, David. Gracias, arquitecto de la noche. El arquitecto de la noche. Hay una cosa que no te ha dicho, David. Es una sorpresa para David, para Cris y para todo el equipo. Que nos van a banear. Es una sorpresa. Esta es la primera sección que tenemos que es patrocinada. Pero fuerte aplauso. He conseguido dinero para este programa que es un punto. No te habrás dado cuenta, pero esta es una sección con un product placement muy bien metido. No te vas a dar ni cuenta. Bueno, vamos a seguir con ello. Siguiente escena, chicos. Benny, por favor. Bueno, ¿tú no te vas a pedir nada o cómo va la cosa? Yo es que soy más de follar. Y proceden a sexo. Podría ser Jordi Wild. Responde a la estructura de un meme de Jordi Wild. Pero creo que es tan loca que no puede ser de una periporno. Me parece tan loca que creo que debe ser de élite. No sé si élite es medio comedia, pero... No, no. Sí, pero no de la forma que a ellos les gustaría. Pues efectivamente, esto es de élite. Todo esto son solo de la tercera temporada y proceden a sexo apto seguido de mentar a Jordi Madrefollada Salvaje. Efectivamente. Bueno, vayamos con la siguiente conversación picantona. Benny, por favor. Oh, no. Me he quedado atascada en una lavadora. Venga, eso no es élite. Parece una lavadora muy grande. Tan grande como la bodega de un Hércules Logitech C-130. El avión fabricado en los Estados Unidos de América desde 1950 por la compañía Logitech. Vale, ahora tendré que darte por culo hasta que te desatasques. Eso suena muy fiable. Créeme, es tan fiable como la bodega totalmente presurizada del avión Logitech C-130 Hércules, con rampa de carga trasera integral que puede ser adaptada con rapidez para pasajeros, camillas o transporte de tropas. Perfecto. Te ofrezco mi consentimiento para tener sexo mientras estoy atascada en este juego de rol patrocinado por una importante marca de aviones. Eres un zarrán. Proceden a sexo. Muchas gracias, Hércules. Un aplauso para el patrocinio, sí señor. Bien. Este era un anuncio. Esto era simplemente para decir, marcas de España, fijaos que orgánicos podemos hacer los anuncios. ¡Damos dinero! Bien, y ahora la última escena. Esta es la más difícil porque juega un poco con la cultura del porno. Muy buena idea la de hacer un llamamiento a las marcas en una sección que va sobre porno. Sí, la línea del programa básicamente. Bien, siguiente y última escena. Tengo muchas ganas. Yo también, pero esto está muy mal. Eres mi hermano. Técnicamente, hermanastro. Tienes razón, hagámoslo. Vale. Ojo, está difícil, ¿eh? Hombre, esto... Si hubiera música de tensión sonaría aquí. Lo Serrano. En realidad es toda la portada de Paul Hub, pero efectivamente, Lo Serrano, la última clase de educación sexual. Hay una época de España que es hasta Lo Serrano y luego vídeos de Percebes y Grelos y luego el presente. ¡Muchas gracias! Y recordad, si queréis fiabilidad, nada como Hércules Log GC-130, el avión de los astores porno y de la gente que transporta tropas a Ucrania. ¡Muchas gracias! Un aplauso para Jorge Giorgi. ¡Así, señor! Y ya está, despedimos. Sí, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Puedes estar actuando en Castellón el 14 de mayo en Murcia, el 20 de mayo en Madrid, el 21 de mayo en Bilbao, el 22 de mayo en Málaga, el 2 de junio en Valladolid, el 3 de junio en Vitoria, el 11 de junio en Gijón, el 3 de julio en Granada, el 14 de octubre en Almería, el 15 de octubre en Londres, el 17 de noviembre y en Zaragoza el 25 de noviembre. ¡Giorgia, di tus fechas! Y yo, el 7 de mayo ya ha pasado, ¿verdad? El 14 de mayo en Madrid y el 21 de mayo y el 21 de mayo en Barcelona. ¡Compra tus entradas en la chiquetera! La buena gente de la Comedicón, por favor. Y Pablo Laran, Benny Rives, ver Comedicón en su canal de YouTube, tiene un TikTok espectacular, tienen redes muy buenas, son muy guapos realmente. Comedicón barra baja, en todas las redes. Perfecto. Yo vengo en un Opel Corsa también. ¡Opel Corsa! ¿Y sabéis dónde cabe? En la bodega de carga de un Hércules Long GT 130. Muchas gracias. Un aplauso, esto ha sido directo, es en directo. ¡Nos vamos, que os follen! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!